¡Suscríbete al canal! Un ronde a Ruebarruena con un corredor en circulación. El choque concluyó 5 carreras por 3 favorable a la selección de Matanzas. Granma batalló, luchó, dio muestras de combatividad, pero no concretó las carreras que pudieran darle al menos el empate para continuar la porfía en ese cuarto juego de la gran final de la pelota cubana. Otra vez ya Michelle Pérez se plantó bonito para limitar la ofensiva de Granma, aunque los alazanes llegaron a conectar un total de 11 imparables. Diegit batió Matanzas con dos errores el equipo local, mientras que los alazanes jugaron sin errores al campo. Para hoy, Carlos Martí ha designado al zurdo Leandro Martínez, uno de los mejores lanzadores que tiene nuestra provincia de Granma, uno de los mejores zurdos de la pelota actual. Por Matanzas debe ser Reynes Rivero el abridor. Estos dos pitchers ya tienen actuación en la gran final de la pelota cubana. Reynes Rivero perdió el primer juego allá en el Mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo y Leandro Martínez no tuvo decisión, aunque trabajó muy bien durante seis capítulos en el segundo juego. Muchos dicen que el que gane el quinto partido se lleva el campeonato. Bueno, lógico, se pone en una posición envidiable, porque el que gane hoy necesitaría solamente una victoria para ser el actual campeón de la pelota cubana. Esperemos el resultado. Lo cierto es que ambos conjuntos están dando tremendo espectáculo como regalo a la afición no solo de Granma y de Matanzas, sino a la afición de todo el país. Reitero, hoy a las dos de la tarde, desde el Victoria de Girón, quinto juego de la gran final de la pelota cubana entre Matanzas y Granma. Para aquellos preocupados por el estado de ánimo del equipo de Granma, es el mismo estado de ánimo que han tenido desde que comenzaron este campeonato. Es el mismo compromiso contraído con su pueblo, el de salir en busca de la cuarta corona del béisbol cubano. Ahí, en ese equipo, hay todavía mucha batalla por dar, hay todavía mucho espíritu de combatividad para salir en busca del triunfo. Así nos despedimos desde Matanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!